La linda muchachita La quiero, la quiero tanto Y no la puedo olvidar Me voy, me voy al baile Para encontrar a ella Para decir que la quiero Y estoy enamorado de ella Me voy, me voy al baile Para encontrar a ella Para decir que la quiero Y estoy enamorado de ella Este saludo es para toda la gente San José y Osocaño Báilele, báilele, báilele Cuando voy llegando que me encuentro revina Luego, 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 luego Lo saqué a bailar Cuando voy llegando que me encuentro revina Luego, luego, luego Lo saqué a bailar Toda la noche bailo conmigo Y no le pude decir nada Toda la noche bailo conmigo Y no le pude decir nada Saludo para todo el cliente San Miguel Veras Que linda muchachita La que yo conocí La quiero, la quiero tanto Y no la puedo olvidar Que linda muchachita Que linda muchachita La que yo conocí La quiero, la quiero tanto Y no la puedo olvidar Me voy, me voy al baile Para encontrar a ella Para decir que la quiero Y estoy enamorado de ella Me voy, me voy al baile Para encontrar a ella Para decir que la quiero Y estoy enamorado de ella Te enamorada de ella Te enamorado de ella Y estoy enamorado de ella Espíritu a bailar Cuando me encuentro Y estoy enamorado de ella Y estoy enamorado de ella Кó SKU